Al son de mi acordeón Voy entonando mi voz Hoy yo les voy a cantar Rico este corrido Es para un gran amigo Él nació en el platanar Él era un campesino Desde que era un niño Sabía la tierra labrar En el año ochenta y dos A Estados Unidos viajó Él se fue a trabajar Es un hombre servicial Augusto Garita leal Haciendo obras en la unión Como lo hacía su papá Que sabía cooperar Hacia Augusto aprendió Trabajaba muchos días Dieciséis años él tenía Trabajaba en restaurantes Así pasaba los años Como siempre trabajando Para poder superarse Ahora es un trailero Recorriendo el extranjero Él viaja de sur al norte Su meta Él ha logrado Ejemplo de este poblano Trabajador y decente Es un hombre servicial Es un hombre servicial Augusto Garita leal Haciendo obras en la unión Como lo hacía su papá Que sabía cooperar Hacia Augusto aprendió Haciendo obras en la unión Haciendo obras en la unión Jesús Haciendo obras en las épicas